Estamos orgullosos de presentarles un gran avance tecnológico. El nuevo convertidor Voxel. El convertidor electrónico más avanzado para equipos de vibración. ¿Cómo funciona? Voxel es un avance revolucionario. Su tecnología electrónica permite vibrar el hormigón al más alto nivel de rendimiento, proporcionando significativos avances. Ventajas sobre los demás. Voxel es ligero y compacto. Reduce el 70% de peso y volumen. Es más resistente. Su diseño incorpora una estructura a prueba de golpes y altamente manejable. Robusto y de fácil manipulación en la obra, puede funcionar en cualquier posición. Es más eficiente y ecológico. Con una relación de conversión de energía del 90%, es más eficiente que los convertidores mecánicos. A diferencia de estos, no necesita mantenimiento al no utilizar piezas de recambio. No emite ruido ni residuos. Es a la vez económico y sostenible. Consigue un mayor rendimiento. Un encendido progresivo evita los problemas producidos por el paso de una corriente elevada por los equipos y elimina los picos de arranque que se dan en los convertidores mecánicos. De esta forma, evita fallos en el arranque y garantiza una vida mucho más larga de los equipos. Su sistema inteligente detecta la carga de trabajo y la compensa manteniendo una frecuencia y voltaje estables durante su funcionamiento. La salida múltiple permite conectar varios vibradores simultáneamente. Es más seguro y fiable. Elimina el riesgo de descarga eléctrica al trabajar de manera segura a bajo voltaje y proporciona triple protección adicional contra sobretensión, sobrecarga y sobrecalentamiento. El sistema de diálogo con el usuario muestra el estado de funcionamiento actual, permitiendo que cualquier problema se resuelva rápidamente. Voxel está disponible para una gama completa de diferentes potencias, cumpliendo con las normativas y estándares internacionales. Diseñado y fabricado completamente en Europa. Los años de investigación y desarrollo, sus componentes de primera clase y los controles de calidad en la fabricación, son la mejor garantía a la hora de elegir Voxel. Descúbrelo en voxelvibrator.com Enar. Buenas vibraciones. Gracias. 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 Gracias.